Para la Universidad Autónoma de Madrid es un placer firmar esta aula con la empresa Roche, que nos permitirá seguir avanzando en nuestras capacidades formativas en temas como es el cáncer, desde esta nueva visión de la innovación. Productos novedosos que nos permitirán seguir formando a los mejores médicos del futuro. Entendemos que hoy en día la formación, la investigación y la transferencia de conocimiento es todo uno y tenemos que al final trabajar todos juntos, empresas y universidades públicas, para seguir dando nuestra mejor versión, que en el fondo será para el bien de todos los pacientes. Para nosotros, que somos una compañía muy biotecnológica, muy innovadora y muy dedicada a la investigación, todo lo que tiene que ver con la docencia, la formación continuada, etc. Es un punto que a nosotros nos interesa mucho y creemos que España tiene una cantidad de docentes y de profesionales sanitarios que para la universidad yo creo que es un punto a tener en cuenta y en ese sentido estamos muy contentos de poder seguir colaborando con la Universidad Autónoma de Madrid en todo lo que tiene que ver con docencia, formación, investigación, etc. El aula o enroche tiene título es aula o enroche de oncología e innovación. Entonces lo que busca sobre todo es generar conocimiento y formación en las novedades del manejo del cáncer. Incluye muchos ámbitos, desde el diagnóstico hasta las terapias más innovadoras. Esto pretende sobre todo fortalecer la formación en estos aspectos novedosos pero también busca ser un foro de reflexión y de debate sobre los nuevos retos que tiene que afrontar la medicina y más concretamente la oncología actualmente y en el futuro. ¡Gracias!